En un automóvil se movilizaban los sujetos que fueron identificados por la Policía Nacional como sospechosos de algunos actos delictivos que se han registrado en los últimos meses en la provincia de Manaví. La detención se la logró en la parroquia La Juela, en el Cantón Puerto Viejo. Una vez que se paralizó la marcha del vehículo, se procedió a la revisión, donde los agentes judiciales encontraron armas de fuego encaletada en el carro. Pudimos dar con el paradero de cinco individuos que posiblemente estén involucrados en varios delitos posiblemente de asesinato. Hemos encontrado un vehículo, cinco ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Hasta el momento tenemos tres armas, las mismas que estaban camufladas en un vehículo Chevrolet Zahil. Uno de los cinco detenidos fue identificado como alias Toño, quien registra algunos antecedentes penales. Todos fueron trasladados a la unidad judicial penal. Ya en la audiencia, un juez dictó prisión preventiva para cuatro de los cinco detenidos, mientras que uno de ellos tiene que presentarse todas las semanas en esta unidad, mientras dure la investigación. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.